Un estado de triunfo Un estado de triunfo Un estado de triunfo Estoy predicando bajo el tema, tu tiempo llegó Cuando el tiempo de Salomón llegó Dios le dijo, pide lo que tú quieras Salomón A este pueblo de Bayaguana, Dios le dice hoy, pide lo que tú quieras Ya saben lo que quieren Pídeselo a Dios ahí, pídeselo ahí Pídeselo ahí Pídeselo a Dios ahí, pídeselo ahí Pídeselo ahí Pídeselo ahí, ahí hay cadenas que están rompiendo Señores, aquí hay gente que está pidiendo y ahora mismo los demonios están saliendo de su casa Están saliendo ahora, están saliendo ahora Porque Dios llegó a tu familia Dios llegó a tu familia Dios llegó a tu casa Dios llegó a tu casa Dios llegó a tu casa Dios llegó a tu familia Dios llegó a tu familia Dios llegó a tu finanza Dios llegó a tu salud ¡Dios se vendió! ¡Ya lo son! ¡Un esclavo de temor! ¡Dónde se obligó a Dios! ¡Ya lo son! ¡Un esclavo de temor! ¡Un esplavo de temor! ¡Un esclavo de temor! ¿Por qué saben por qué yo no le sigo cantando esa canción? Porque no te la sé Como dice la palabra que más me gusta ¡Ay, gloria de Dios! Yo quiero hacerle el llamado No se mueva de ahí Que todavía me falta dar una vueltecita Dame una vueltecita Me tengo tanto a ese coro ¿Qué le traigo a no a mí para que siga? Porque yo me enfermo Fácilmente me da fiebre si tocando ese coro Si hay una vida aquí Porque yo soy Hijo De Dios Dios tiene la finanza ahí Ya no soy Un escravo A los matones yo les voy a dar Uno segundito Para que analicen cuánto que necesitan A la basura ¡Alto! Escalante ¡Alto! 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 ¡Cierra la luz! 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 ¡Estoche! ¡Quierta! Que lo que necesitan finanzas cierren su puño. ¡Cierra la luz! 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 tomando conmigo y digo, tengo aquí en mis manos con que construir la casa de Jehová denle gracias y le digan, lo tengo señor lo tengo vaya su señalando gracias porque lo tiene yo quiero que el pueblo pase ahora de que Dios se va y Jodan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!